De regreso en nuestro país, el cuidador de una parcela en la Florida fue asesinado esta tarde luego de que un grupo de delincuentes ingresara al recinto aparentemente con intenciones de robar. La víctima es un hombre de 82 años, quien se desempeñaba como cuidador de la parcela hace 40 años. Fue el dueño de casa quien intentó reanimarlo, pero murió en el lugar. Los desconocidos habrían llegado a pie hasta la parcela ubicada en Santa Sofía de Locañas y huyeron de la misma forma por los terrenos colindantes. Hoy en la comuna debutaba la Defensoría de la Gente para representar a los vecinos víctimas de la delincuencia. Seguieron a la fuga por las parcelas colindantes, obviamente por el sector, como ustedes lo pueden ver, un sector muy amplio, un sector semirural. Nos ingresamos al lugar y aquí lamentablemente nos encontramos con una persona que se encontraba lesionada, que tenía una herida profusa en su zona toráxica. Habría sido asaltado, producto que había puesto resistencia a este grupo de desconocidos. Cinco personas jóvenes que portaban armas de distinto tipo. Producto de esta agresión, esta persona fallece a los pocos minutos, a pesar de que los sistemas médicos de la Municipalidad de la Florida trataron de hacer todo lo posible por reanimarlo. Gracias. 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 Gracias.